Bueno, para Junior y Medellín, ¿cuál balance les dejó la semana de copas? Por ejemplo, jugadores destacados. Y para los partidos de vuelta, ¿cuál de los dos tiene más opción? Alguien dirá, es una pregunta cuya respuesta está incluida. No, una cosa es, porque es que hoy, Martín, leí, yo no lo oí, leí una declaración de Víctor Cantillo, del Junior de Barranquilla, no quejándose, sino explicando que como el equipo juega tan tirado atrás, oíme bien, metido atrás, le queda muy difícil. Yo quiero decirle a los oyentes, esto no le va a causar ningún problema a Cantillo, simplemente Cantillo como volante de creación más que de primera línea, pues se dio cuenta que el equipo, y lo hemos comentado aquí, el equipo del Junior salió muy metido atrás, aislaron prácticamente a Carlos Baca, y muy poquito, pues, enamorado, y eso que recurrió en algún momento a su velocidad. Pero quiero decir que no es el primer jugador que en el mundo admite que los técnicos a veces amarran a los equipos. Yo recuerdo mucho una anécdota de Carlos Bilardo con Estudiantes de La Plata. La anécdota la refirió el turco Jorge Amado, que fue jugador de Bilardo en Estudiantes. Y él contaba que en un partido grande, contra un rival, creo que era contra River Plate, en el túnel, Bilardo habló duro para que oyeran los rivales, ¿no? Hay que salir arriba a meterse a Tana, dándome una recomendación de equipo ofensivo. Cuando sale River y se va primero, salía River, por el del túnel al campo, después iba Estudiantes, les dijo Bilardo, el volante que me pase de la mitad de la cancha lleva multa. O sea, dando a entender que él no iba a plantear un equipo como se lo había dicho a cuatro voces después de que iba a atacar, no, él iba a tener un equipo reservado, aguantador. O sea que lo que hizo Reyes seguramente, y lo hizo Bilardo, y lo han hecho muchos técnicos, son más previsivos o temerosos, si queremos decir, Martín, y aguantan el equipo, ¿no es cierto? Te dicen, no, usted no me pase de ahí, joven, usted se queda acá, tranquilo. Como a otros les dicen, usted tiene que pasar a un lateral, usted tiene que pasar al ataque, ¿no es cierto? ¿Te parece o no? Sí, y Cantillo como, pues es un volante que se siente cómodo, como volante central, y desde ahí distribuye, asperja, entrega la pelota, intenta filtrar, los otros dos volantes también eran, pues, debían ser de corte defensivo, ¿no? Como son Didier Moreno, que tiene buen manejo, y Colorado. Pero a Colorado lo ubico, Martín, pero a Colorado lo viene al comienzo un poquito más, como intención de salir, de apoyar, ¿no? Sí, pero él es un volante de marca, puede ser un ocho, pero la idea sí era mucha cautela y ser herméticos, y pues no salió, porque finalmente le filtran una pelota y termina definiendo pesado. Mientras que en Medellín, en Medellín ya se le vio un cambio de esquema, ¿no? Porque jugó con tres defensores centrales, Torijano Ortiz y Varela, y por derecha Chávera y por izquierda Fori. Entonces ya eran cinco defensores, intentó contraatacar y fue eficaz, fue contundente con el central Varela. Increíble, dos goles del central zurdo uruguayo. Pero te iba a recordar así, pues, como por... Creo que fue la semana pasada, tal vez, que yo te hice una pregunta. Hola, Martín, si el Medellín trajo en su momento a Varela, ¿por qué lo dejó ir y se fue a Águilas y volvieron y lo consiguieron otra vez para el Medellín? Alguien se equivocó, creo yo, porque Varela no es que haya cambiado. A Varela lo conocemos como un gran cabeceador en ataque y en defensa, sobre todo en ataque en los tiros de esquina. El hombre está siempre arriba y gana bien. Yo no sé cuál fue el motivo por el cual tuvo ese lapso de irse y tener que regresar. Pero tenés razón. Ahora, fíjate cómo es el fútbol. Terminan el primer tiempo los del muchacho del Medellín ganando uno a cero, ¿cierto? Termina el primer tiempo. Muy bien. Te dan quince minutos de descanso, de reposo, de oír recomendaciones. Y entran para el segundo y en cuestión de, en un parpadeo de dos minutos o tres minutos, les empatan y pierden el partido en ese momento. En el área de ellos, ¿no? Allá, allá. Perdieron el partido dos uno y después les tocó, y en eso hay que reconocer el mérito, darle mérito al Medellín, no se achicó, ni se acomplejó, ni sacó, como muchos técnicos, la excusa. Perdamos por lo mínimo que en el partido de regreso volteamos el marcador, que eso también lo dicen algunos técnicos. Ah, yo perdí uno a cero, pero tranquilos que allá revertí. Vamos a cambiar el resultado. El equipo siguió. Es más, al final entró Cháverra, el que juega más de extremo y de lateral. Se fue Cháverra al ataque. Y Vázquez. Y Vázquez también, o sea, el hombre dijo, tiro todo a ver qué pasa. Hombre, y fíjate cómo es el fútbol. Varela aprovecha un error de incomunicación del arquero argentino y su zaguero central. Uno pensó que era el otro, el otro que era... Y en la mitad de los dos apareció Varela, les quitó la victoria y les empató el partido. Pero creo, me gustó el Medellín, lo vi con ganas, con... No, he decidido, decidido. Cosa que le faltó a Junior. Más decisión en el Medellín. Y yo diría, Martín, que en el partido de regreso, siendo buen rival y correlón este palestino, creo que Medellín sí tiene chance, Martín, de avanzar. Al Junior lo veo, no sé. Es un gran resultado. Es un gran resultado. Y en lo del Junior, sí, yo lo veo más complicado. Colo Colo es un equipo que puede complicar, es un equipo que tiene una gran nómina. Sí, Martín, pero dame la licencia de técnico y yo te diría, ¿sabes qué jugador pondría yo en el partido de regreso del Junior? No me vas a creer. Cariaco González, en lugar de Chalá. Esa es una debilidad, ¿no? De tu parte, con ese jugador venezolano. No, porque es un volante que le da cierta versatilidad. ¿Puede ser extremo o puede ser enganche, no? Sí. Y además en Barranquilla el hombre, ¿no? No, yo creo que podría ser. De resto, yo creo que el plantel ese, la defensa no la va a cambiar, ni Didier, ni Cantillo. Yo creo que hay que meter... Porque saca colorado. Saca colorado. Y mete un volante más ofensivo, ¿no? Yo no sé si mete a Hinojosa o mete al mismo Cariaco y jueguen con Chará por un costado, enamorado y en Punta Vaca, ¿no? Es que yo te la iba a cambiar, Martín. Sí, veo que hay muchas críticas para enamorado. Entonces ponía a Chará de derecha, en la derecha, y metía a Cariaco más hacia el centro, hacia la izquierda. Yo enamoré. Pero bueno, es que enamorado no tuvo un buen partido, pero pues es un jugador que le da mucha profundidad al equipo, me parece. Será un error, ¿no? Ese, en cualquier salida intrépida, te despernanca a una defensa, ¿no? Porque... Aquí me... Porque es un jugador que sabe del embuste de sus amagues, sabe de sus patrañas vacilantes a la hora de... Martín recurre de unas... Él lo que quiere decir es que el engaño es un arma fundamental en el engaño, el amague. Voy para allá y salgo para acá. Eso es claro. Por allá. Por allá y por acá. Aquí no reconoce, pero esto como... Mira, Juanpa, lo que nos recomienda musicalmente que yo traiga un día Twist and Show y Martín a Helter Shelter de los Beatles. Bueno, ya no es... programando. Twist and Show y Helter Shelter. Sí. Espero que nos den. Hola, Martín. No tiene nada que ver con el fútbol de nosotros. ¿Cómo es la historia de ese...? Bueno, es que hay dos... El matrimonio tiene que ver en el fútbol. Hay dos historias recientes de matrimonios. Uno que se une y otro que se desune. ¿Cierto? Ah, ya. De jugadores internacionales. ¿Qué pasa? Bueno, Dybala sale del aroma porque el Alcaciá lo ha adquirido por 15 palos, le ha pagado al aroma y el jugador ha logrado un contrato de 20 millones de euros por temporada para tres años. Es decir, él ya aseguró 60 millones y él casó, Dybala... Se casó, ¿se casó con quién? Con la sobrina de Sabatini, la tenista. De Gabriela Sabatini. Sí, entonces resulta que... Gracias por complementar. Bueno, pues... Y entonces, él casó y preciso, una vez casa, de pronto lo llaman que... del fútbol saudí. Él había rechazado al fútbol saudí en la temporada anterior, ¿no? Pero en esa ocasión dijo, no, yo caso y... se casó. Pero lo que quiero decir es que en esta película está metido el Roma. Dicen que el Roma presionó... Bueno, Dybala jugó dos años en el equipo del Roma, dos temporadas. Le fue relativamente bien, tuvo varias lesiones, pero dicen que el Roma presionó para recuperar algo... Pues me decís que en 15 millones de euros se va, ¿Le recibe el Roma? Sí, el Roma le recibe después de eso. Sí, porque es un jugador que ya es más veterano, pero el contrato de él es de 20 por año durante tres años. Es una completa marranada. Bueno, esa es la pareja que se casó, pero hay una pareja que se desune. Sí, ellos, a ver, ya, pues Sabatini y la sobrina de Sabatini y Díbala ya casaron, ya está, ya, pues él casó, ya se van a mover, se van, pues, para... Sí, sí, ya van para... Y ahora, Morata y Alice Campelo, ellos habían casado Alice Campelo, la esposa de él. ¿Italiana? Sí, sí, señor, ellos casaron y tienen cuatro retoños. Cuatro hijos, sí, menores, sí, sí, Y llevaban, pero Martín, llevaban como ocho años juntos. Pero bueno, tú estás muy dateado, yo, pues, fui a averiguar, fui a dos peluquerías esta mañana, traté de ubicar a Norberto para poder tener más información. pero... Ese es un hombre muy desocupado en la vida, mal lugar a buscar a un... Bueno, en todo caso... Sí, no vi a Poncho Rentería, no lo vi. Y la fortuna, la fortuna que tiene Morata es seria. Morata, Morata ya jugó en Italia, Martín, ¿cierto? Sí, sí, él cuenta con con un buen patrimonio, sí, un patrimonio que estamos calculando, estamos calculando en la revista Coqueta, entonces vamos a ver en cuánto está, pero puede estar por arriba de los 60 palos. Y... Él de todas maneras... Pero Martín, ¿sabes qué? Él se separó, hombre. ¿Se cree que es un sindicalista, me paro y no trabajo? No, espérate, espérate. Ella se separó. Bueno, mira, no, este sí, no, lo que te quiero decir es que Morata en su momento, no fue ahora, reveló que él había tenido un momento de depresión y que le habían ayudado mucho y ni esta y otro jugador que también tuvieron en su momento esos como esos declives, esas depresiones, ¿no? Sí. Por los líos, los contactos. Bueno, él le está, le está endilgando una amigobia, y... No, este ya se metió en mal. Bueno, no, ya... Pero, pero no, no está, no está confirmado. No, ni tampoco lo va, no interesa confirmar. Y mañana, y mañana vamos a traer ya la historia ya completa y un poco más extensa, ¿no? Porque, digamos que esto fue una síntesis de la historia larga. No, no, ¿qué tal es que para sintetizar? Esto se dilata y se... Todo esto nos coge en media hora. Es que aquí hay... Aquí hay muchas aristas, muchísimas. Bueno. Una pausa, por favor. Hemos recibido un comunicado oficial de la América de Cali, donde le informa a su afición, a los medios y al público, que sus partidos como local los va a jugar en el estadio Belo Horizonte de Villavicencio. Belo Horizonte de Villavicencio. No tengo el dato de cuántos partidos serían, pero en ese comunicado le agradecen a la alcaldía de Villavo y por supuesto al Club Llaneros, que han facilitado que América atienda como local juegos en Villavicencio. Mientras tanto, Millonario ya tiene concertado partido en Armenia a final del mes de agosto. O sea que los equipos siguen buscando dónde poder jugar. Así es la vida. Casi van a Cartagena, ¿no? A Cartagena por poco. No, sí. Pero bueno. No, ya te lo digo. A Villavicencio. Muy bien. Y Hernando Romero sobre el tema de Junior me dice, mire, la verdad es que enamorado sí jugó bastante regular, muy liviano, le quitaron todos los balones. Bueno, sin contar que se asustó en el mano a mano con el arquero chileno. Bueno, es un poco. Y Mario Giraldo desde Florencia en el Caquetá. Allá jugó Fiorentina alguna vez. Se llamaba el equipo del ascenso. Y estuvo entre otros, vos te acordás, de Osman López, el zaguero central. Fosforito. Fosforito. Y también jugó el papá de James Rodríguez. Estuvo jugando allá. James, que tenía una pegada derecha. Le pegaba muy bien, ¿cierto? Sí, le pegaba muy bien. Te acordás, un gol que le hace a Chilaverde. Eso fue en el suramericano. Señor Lucho, sí. Bueno, y Carlos Cortés dice, a propósito del árbitro Nicolás Gallo, es un señor que siempre que le pita nacional, ese equipo gana. En Pereira, hace dos años, faltando un minuto, una falta fuera del área, la convirtió en penalti contra el Pereira. Ganó nacional, uno a cero. Nicolás Gallo, ay, ay, un ungido, un ungido. Sí. Por las amistades. Bueno, Martín, te tengo para iniciar, hombre, un dato que me llama la atención, Martín. Copa Libertadores, anoche, Peñarón le metió la mano duro al Strongers de Bolivia. ¿4-0 fue? No, qué blanqueada le pegó. Sí, 4-0, pero, pues lo volvieron añicos, ¿no? No había... Tienen que ir a La Paz, el partido de vuelta es en La Paz, ¿no? ¿Ustedes de Leo Fernández? Sí, señor. Maxi Silvera, Jaime Baez y Facundo Batista. Bueno. Se lo trituraron. Fue inicialista Michael Ortega en el Strongers, ¿no? Pues, bueno, ¿sabes que no...? ¿Sabes que yo no lo vi? En cambio, si viste... No lo observé, no, no, no tuve una observación. Bueno, vos que tenés ojo de águila, ¿por qué? Contame. Porque yo quedé, yo quedé plato con lo que me acabas de plantear. No, no, ¿a qué? No, pues, él jugó unos minutillos, pero no fue titular. No, tienes razón, tienes razón, tienes toda la razón. Él no fue titular, ya jugó. Y aprovechando tu ojo de águila, el gol con que River le gana a Talleres de Córdoba, 1 a 0, ¿fue cabezazo o fue gol con el hombro del chileno Paulo Díaz? Como... Bueno, el intento de cabeza es una jugada muy común en el fútbol. ¿Sí? Tratan de pegar con la cabeza y de pronto alcanzan medio... Con el hombro, sí, eso es una jugada típica. Sí que la vemos esa jugada. Pablo Díaz, ¿no? El chileno anotó minuto 86 y una expulsión que no sé, Hernán, a mí me parece que no a Lucas Suárez de Talleres. Sí, ¿no? Vos la ves con... Yo no sé, yo le dudo esa jugada, ¿no? No me parece tan justo. Pero el ápito no lo dudo. Y hubo críticas. Y fíjate que, bueno, una nota aparte ya rápida, para el muñeco más tanto o no es un jugador vital, ¿no? El zurdo que alguna vez de Michelis había dicho que se equivocó y lo dijo públicamente y eso pues le cayeron todos los hinchas porque es un jugador muy joven. Sí, pero juega bien. Sí, muy bien el zurdo que seguramente va a ir a Europa pronto y Echeverry siempre jugando y Vareiro, ¿no? Pero Vareiro no ha tenido tanto gol. Tiene el TNT poco mojado, ¿verdad? Yo no creo que Vareiro le quite el puesto a Borja, es más, de pronto juegan los dos, pero no al tiempo. No, yo estoy viendo un 4-3-3 de él, ¿no? Ese es el 4-3-3, incluso Simón que es un extremo a veces se tira como un interior, tiene a Craneviter de volante cabeza y tiene a Liendro que es un 8, Liendro es como un 8, un interior izquierdo y deja a tres hombres adelante como Mastantono, Vareiro y Echeverry. Yo creo que el hombre a salir ahí sería Vareiro, ¿no? Me parece. Por eso te digo, no creo que Vareiro le quite, estando en buena condición física, Borja. Y en el otro partido de Copa Libertadores en Maracanano, en el estadio Nilton Santos, Botafogo, ¿fue Nilton Santos? Me parece que sí. Le ganó a Palmeiras. En ese partido hubo un incidente rarísimo. Un hincha de Botafogo hizo gestos racistas contra la hinchada de Palmeiras. Hoy, Botafogo está tratando, gracias a servicios de televisión y de imágenes, buscar al hincha o al socio de Botafogo para suspenderlo. Pero rarísimo en el... Es decir, que haya gestos racistas contra equipos brasileños, no digo que sea normal, pero es lo que se da. Es más, ayer en el partido de Suramericana, donde Fortaleza le empató a San Lorenzo de Almagro, sí hay imágenes clarísimas de dos hinchas de San Lorenzo haciendo gestos imitando animales dirigidos a la hinchada de Fortaleza. Ya San Lorenzo también tuvo que tomar medidas, ¿no? Los buscan, escudriñan, Hernán, investigan y si los detectan, si logran descubrirlo, pues simplemente no vuelven a un estadio. ¿Quién sabe por cuántos años? ¿Qué tal? Hernán, y una cosa aquí, el gol de cabeza de Luis Enrique, me parece que ese zurdo que llegó de Betis le está dando buenos réditos a Botafogo, que hago al más, un jugador que también le da mucha profundidad, el otro es un nueve, Igor Jesús, Igor Jesús, que anotó el segundo, ¿no? Y Mauricio, uno que era del Inter, logró un empate transitorio para el equipo de Palmeiras, no jugó Ríos, no, estaba suspendido, y jugó fue Aníbal Moreno, el que era de Racing con Veiga, Hernán, y ese Jai, el que era de San Lorenzo, jugó de lateral volante por derecha, y ese Mauricio, no sé, a veces estoy viendo un partido y me sorprendo, pero Mauricio, ¿qué haces aquí? ¿no era del Inter de Porto Alegre? Pues resulta que Mauricio fue adquirido por el Palmeiras, carachas, es que se están moviendo y se alborota todo el cotarro, y de pronto te sorprendes tú cuando veo esa, a Mauricio, el que jugaba, Hernán, ¿te acuerdas? en el Inter de Porto Alegre hasta hace poco, compañero de Borré, y fue transferido y está jugando ya en el equipo de Palmeiras. Esos partidos que menciona Martín, esos detalles pertenecen a los juegos de ayer de la Libertadores, porque hoy la Libertadores tiene este programa, Nacional de Montevideo, Sao Paulo, una curiosidad, Sao Paulo se instaló en un hotel donde uno de los dueños es Diego Lugano, un defensor uruguayo que jugó mucho tiempo, ídolo en Sao Paulo, pero anoche, anoche los hinchas en una vieja práctica de bulla, de orquesta, de serenata, pues, para que no durmieran, no conciliaran el sueño los del Sao Paulo, vamos a ver cómo le va hoy Nacional de Sao Paulo, y hay un partido en Maracaná, ahí sí, lleva Flamengo-Bolívar, la última vez que jugaron en ese estadio creo que Flamengo le metió cuatro, o sea que no creo que tenga rival hoy Flamengo, pero te quería anotar esto, Martín, en el caso de... Sí, cuéntame, con todo gusto. No, es que me devuelvo, no me devuelvo, no me adelanto en el tema de Sudamericana donde Fortaleza de Brasil le empató a Rosario en campo de Rosario, hay una curiosidad, hay un tiro libre a favor de Fortaleza, viene Marinho, que huele a bien, es que era de Sante, y Marinho, un zurdo, zurdo por derecha. Pero escuchen esta historia, viene y patea, consigue el gol, y en la celebración arranca a correr, hay, un tirón, y ahí quedó, es decir, hizo el gol, no alcanzó a celebrar, se lesionó, lo tuvieron que sacar, pero, con ese gol, Fortaleza garantizó un buen resultado, uno a uno, contra Rosario, donde jugó, Hamilton Campas, ahí lo vi corriendo, sí señor. Y la Nuz ganó en Quito, le ganó a Liga, Gonzalo Pérez, el central, y Marcelino Moreno, anotó el jugador del primero, media punta, haciendo gols con ganos. Muy bien, es Copa Sudamericana, hacemos una pausa. Quiero recordar que hoy en la Sudamericana tenemos a las cinco de la tarde, Libertad del Paraguay, con Esportivo Ameliano. Mira, hay una novedad que la tuvieron que aclarar, alguien soltó la noticia, la noticia no, el rumor, en Asunción, que Garnero, que acaba de salir de la selección del Paraguay, dice que iba a regresar como técnico de Libertad, el propio club desmintió, no, nada, o sea, Libertad tiene su técnico y listo. Tenemos a las cinco a Paranaense Belgrano de Córdoba, y a las siete y media, Boca Juniors, enfrenta a Cruzeiro de Belo Horizonte, en cancha de Boca, ¿no? son los partidos de hoy, en Sudamericana. Bueno. Quiere decir que Garnero, cuando estuvo, por ejemplo, en Olimpia, cuando ha estado como técnico del fútbol paraguayo, tiene un récord, quedó cuatro veces campeón seguido, o sea, quedó campeón en el primer y luego segundo semestre, y al siguiente año, primer y segundo semestre. Muy bien. Los oyentes, Tafur Castañeda, Martín, los oyentes hacen carreras, frases como, es de mi agrado que el Junior, no, que el Medellín haya tenido una buena actitud ante Palestino, cosa que le faltó al Junior, dice Tafur. El X de Twitter, los dos, me parece que dejaron buen balance, terminan como locales, la diferencia de un gol para el Junior no es tanta y para el Medellín se puede ganar. Juan Gabriel Pineda, tienen opción ambos siempre y cuando recuerden su buen fútbol y potencien sus nóminas, dejen atrás el miedo y clasifiquen. Marcela Corredor, equipos tibios, muy cobardes para atacar, bueno, no tanto el Medellín. Wilmar Maech esperaba y dice que el jueves de Iron Maiden, no sé por qué. No, pero ya puse esta semana lo que fue el marco. Toca ganar, dice Paul, no hay más que hacer. Héctor Emilio García, pienso que Medellín sacó un buen empate y en casa va a llevar la clasificación. En cuanto a Junior, lo veo más complicado. En esta Copa no ha ganado de local. No hay que perdonar a los rivales. Arisadieguiño, creo que los dos, Junior tiene mucho más plantel, les falta afinar el comienzo de temporada. Uy, te voy a... Sí, yo creo que... Bueno. Bakersville, todo está abierto y terminan en casa. Vamos a ver qué tienen. Juanpa, tienen todo para avanzar. Ramírez Guzmán, está claro, cuando se va a buscar un triunfo de visita, no se pierde. Bueno, la otra frase es si usted sale a empatar, generalmente pierde. Franklin Serrano, vi a ambos equipos muy bien, Mercurio, Retrógrado y Bohemio. Bueno, sí, está Retrógrado, Mercurio, cierto. ¿Cómo así? Pues yo lo estoy sintiendo, es como, más una energía fuerte, una energía que parece a veces contraria, ese no es un momento muy fácil de llevar, pero acá estamos, acá estamos sobrellevando, sobrepujando, porque... Oye, me hago una pregunta, no, déjame yo le hago una pregunta a la oyente, ¿alguno de ustedes se levanta diciendo, Mercurio me ayudará hoy, o Mercurio me... No, yo pues no, respeto todas esas creencias. No, Hernán, pues a ver, eso no es de creencia, ahí están los planetas, y ellos son, caramba, son influyentes, entonces a ver, a ver en qué quedamos, acá hay astrología, ¿sabes que yo sabía de la luna? Los campesinos sí miran el tema de la luna para la siembra. Así mismo los otros planetas, así como la luna también, Hernán. No, pero qué tal uno poner... Bueno, que batí, espero que hagan barrer los dos equipos la localía, más el junior, Juan Choa Secas, puede que pasen ambos, hay más probabilidad para el Medellín, Gustavo García, los dos tienen posibilidades, Francesca, buenas tardes y gracias, no opina, pero nos da las gracias, bueno, muy amable, Francesca. bueno, Martín, vamos a continuar porque es que, no, es que, no, tengo a... esto no lo puedo creer. Miles de noticias, hay miles de noticias, no sé por dónde empezar, Hernán, ¿sabes? No, no, yo sí tengo, te voy a contar esta. La Di Mayor va a recibir más de 20 millones de pesos por sanciones y amonestaciones, pero lo curioso es que Once Caldas, Fortaleza, Águilas, han sido sancionados con un millón trescientos mil pesos cada uno por tener más de cuatro amonestados en el mismo partido, hombre, ¿por qué no entran a jugar? Es que entran a pegar y cuatro, Martín, cuatro amonestaciones en un mismo partido de once jugadores, ya tenés cuatro condicionados, eso no puede ser. O sea, es que a mí me saca de quicio es cuando se tiran por cualquier cosa para quemar tiempo, luego por decir algo, lo dan de adición cinco o seis minutos y dentro de esos cinco o seis minutos se lanzan, pierden tiempo y no los descuentan. O sea, no lo adicionan. Entonces ya los jugadores saben, se lanzan y ya no hay nada que hacer porque lo que quiere hacer el árbitro es terminar rápido para irse a descansar o yo no sé cuál es la cosa, pero eso de verdad es chocante, ¿oís? Y es injusto además. El Franco dice, mira la tabla de posiciones del campeonato y me dice, hombre, queda uno plop, otro que ya, queda uno plop, esa cantidad de partidos pendientes le quita como emoción al seguimiento. Sí, yo creo que eso sí, es que cuando vos preguntás, hola, ¿y aquel equipo cuándo vuelve a jugar? No, que para en veinte días, no, que es que no tiene estadio, no, que es que mira que lo aplazaron, que es que, no, es decir, perdimos algo que es muy importante en el fútbol, hombre, continuidad, si hay, no puede ser equipos que tienen que parar como en el caso del millonario y el mismo nacional parar veinte días, Martín, es que yo no sé, no es lo mismo entrenar que jugar, así que para tener ritmo hay que estar jugando y jugando y jugando, pero no entrenando, entrenando, entrenando. No, es cierto, porque se desperdiga todo, se desordena y se vuelve farragoso, se vuelve como dispendioso y estar con equipos con seis partidos, otros con cuatro, eso es un desorden, pero pues tenemos el torneo y el mundial juvenil. El mundial, sí. Hernán, Nico Williams entró en el Bilbao y le cambió la cara al equipo, le ha llevado remates de gol, pero el arquero muy bien, el arquero Soria logró conjurar el peligro, dos veces de Nico, qué jugadores, ¿no? Casi va al Barcelona y se quedó en el Bilbao. Mercurio Retrogrado me ha traído sorpresas hoy, dice hasta ti. Bueno, Martín, hombre, el Real Madrid apenas ganó cinco millones de euros por el título de ayer, muy poquito, dicen en España. Eso es una risa. Eso es una risa. Pero ayer se instaló una nueva sigla, B.M. B larga, M, B pequeña. B larga, Mbappé Vinicius, ahora van a jugar con eso. El B, M, B. No, pero tengo una cosa. Que rebusque, ¿no, eh? No, pero tengo una cosa, ayer viendo, Mbappé, en un momento se fue a jugar en su puesto tradicional por la izquierda, el puesto que le conocemos en el París. Jugar brazo. Y obviamente hay un hombre, el hombre se desenredó ahí bastante, se aclaró su juego. Qué monstruo. Sí, y, pero te digo una cosa, esos tres tipos, ese Rodrigo, ese Vinicius, ese Mbappé, tienen una gran ventaja. Cambian permanentemente de posición, o sea, como ando a entender, por donde sea nos llegan unos, no son los tipos que, ah, es que pusieron a Mbappé nueve y quedamos clavados, no, no, parece que la autorización del carleto es, ustedes arriba, hagan lo que quieran y muévanse como quieran. Si quiere jugar por la izquierda, vaya, juegue allá, venga acá al centro, voy allá. No, esa rotación es impresionante. Y como son tan inteligentes, se entienden rápido. Exactamente. Y rotan, se alternan, de pronto uno, y cuando Vinicius arranca con su monólogo, con su soliloquio por la parte izquierda, se no lo para nadie, pues, y Mbappé. Y Mbappé también, Martín. Por el centro y por las puntas, a ver, Rodrigo también tiene esa capacidad, ¿no? Y te digo, buen gesto, el de Valverde le dedicó el gol a Toni Kroos, porque él ocupa ahora el puesto que dejó en su momento Toni Kroos, y tenemos que hacer una pausa. Hay que hablar del fútbol femenino, que va a ser noticia, porque mañana, es mañana, Alejandro, que tenemos la final, Santa Fe Cali, en el Campín. Buenas tardes. Hernán Martín, Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, mañana se disputará el partido de vuelta de la final del fútbol profesional femenino. El independiente Santa Fe recibirá en el Campín al Deportivo Cali, que llega con una ventaja de un gol, pues se impuso dos a uno del partido de ida en Cali. Novedades en el Cali, Manuela Pavi fue convocada para disputar la final, Pavi viene de participar en los Juegos Olímpicos. En cuanto a la boletería, catorce mil ochocientas boletas vendidas hasta el momento, se espera lleno total por parte del independiente Santa Fe. Dana Victorino del Tolima será la jueza central del partido, Natalia Artega y Viviana Quintero, las asistentes, Vanessa Real es la cuarta árbitra y en el bar estarán María Daza y en el bar Dana Largo, se llama así la persona que estará en el bar. Y aparece otra vez Angelo Marzigle, el técnico de la Selección Colombia Femenina, esta vez Hernán hablando de Yoreli Rincón. Recordemos, pues Yoreli Rincón ha sido protagonista por todo el tema, ella dice que hay un veto en su contra y que no la llaman por ello a la Selección Femenina. Pues Marzigle salió a decir que ella no llamó a Rincón era porque no la conocía y tenía poquito tiempo para armar el equipo de trabajo, entonces que él prefería llamar a las que ya medio conocía y las que medio había hablado para poderlas poner a jugar como él quería. Momentigo, ¿y Marzigle es que acaba de llegar del exterior a conocer la Selección Colombia? No, pero él dijo eso, que es que él casi no la conocía. Martín, qué locura. No, si no la querés llamar, no la llamé, ni digas nada. Sí, punto. Pero usted es la disculpa. Pero no, que yo no, pero entonces llevamos un señor que no conocía el fútbol femenino de Colombia, no lo creo. Eso no tiene presentación. Es que no lo tiene. Marziglia, te equivocaste. No, dio una declaración muy bonita, muy, no, pero no, 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 ese cuento de que, ¿cómo, cómo traes un, y él es colombiano, no, Marziglia? Sí, sí, sí. ¿Vive acá? Sí. Sí, lleva tiempo acá. Sí, como así que no conoce, porque es que si fuera un técnico de hockey que lo traemos a manejar fútbol, como pasó alguna vez con Holán, es diferente, pero él estuvo siempre en el cuento del fútbol femenino. De manera que, como diría Martín, no ha lugar a la respuesta del señor Marziglia. Bueno, Martín, hombre, ¿cómo es el cuento, el cuento no, la triste realidad de ese caso del papá de la Minyamal? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues, hoy dicen que, pero Martín, si es verdad que hoy dicen que los marroquíes están bravos porque su hijo, atacaron al papá porque su hijo prefirió jugar por España y no por Marruecos, ¿sí? Sí, Hernán, lo has dicho y realmente ellos se han ganado enemigos dentro de la comunidad marroquí por algunas personas, ¿no? Y dicen que recibió dos puñaladas en el abdomen y si en algo muy grave están investigando los mozos de escuadra, pues, la policía municipal. Martín, pero ya hay cuatro personas detenidas por el incidente, ¿no? Sí, dicen que él estaba paseando a su perro, Hernán, de pronto fue increpado, fue abordado así y agredido y apuñalado, no se pudo defender, entonces, dicen que hay una parte de la comunidad marroquí que está muy disgustada porque dicen que ha debido jugar Yamal para Marruecos y no para España, se sienten traicionados, imagínate eso, ¿pero qué tal eso? Munir Nasrawi se llama el papá de Yamal. ¿Sí? Sí. Bueno, ese es el apellido también de un jugador que hace poco fue noticia, ¿no es el que fue a la Premier? Un marroquí. Ah, sí, sí, pues de ascendencia. Ah, yo sí. Sí, que va, hay un lateral derecho marroquí, marrago, y que va a, que sale el Bayern Múnich a Manchester United. Hola Martín, los muchachos de Venezuela se siguen moviendo, ya es veterano, tiene 30 años, José Martínez, que va a ser jugador, ¿el quién? Le dicen el brujo a ese jugador, ¿era del Philadelphia Union? Sí, le dicen a Cierna, te lo juro. Ese es el apodo de él, el brujo Martínez. Ese jugador era un volante de marcas durísimo, ¿veis? Un jugador tan bravo ese. Bueno, el brujo va para Corinthians, ¿no? Y vos decís volante. Sí, es un volante de marcas, él empezó en el Zulia, luego va al Philadelphia Union, ya tiene 30 años, él es diestro, maneja la pelota con la derecha, volante de marca, marca, ese sí es puro volante tapón. Bueno, ellos, los venezolanos tienen otro veterano allá jugando todavía, ¿no? Tomás Rincón, que andaba en el Santos. Sí, Rincón, pero ese ya no es, ya no es titular en la elección, ¿no? No es cierto, pero tienen pues volante, el venezolanos. Martín no le gustó para nada al Fluminense, pues la oferta que le hizo el Galatasaray por Yonarias, Galatasaray de Turquía ofreció 10 millones de euros. No, 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 no me sirve, no, no, no me sirve. Eso dijo Fluminense, no sacaron pecho, no. No, Fluminense había hablado entre 12, 12 y 15, había hablado Fluminense en su momento, ¿cuándo? ¿Te acordás que hubo un intento de un equipo ruso por Arias? No, 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 hay que exigir respeto. Bueno, ¿qué tal este? Lo habría que exigir respeto, pues. No, 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 muchas gracias, pero ¿por qué no mejoran la oferta? Ahora, ¿se iría si se llega a ir a Galatasaray? Encontraría a Davinson, pero volvemos a lo mismo. Yo prefiero, nosotros preferiríamos que se quede en una liga como la de Chile. Eso es lo que se llama un avalorio. ¿Un qué? Ese avalorio no me lo lance. No, es muy barato. No, 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 eso no, ¿quiénes qué creen? John, John es un jugador de, no sé, tal vez de 15 para arriba, ¿no? Bueno, aquí, Jaime Eduardo Flores dice, hombre, técnico de la selección colombiana femenina, no puede dejar por fuera a una jugadora como Jerry de Rincón. Salir con una disculpa tan tonta es tanto como dejar a James o a Luis Díaz por fuera de la selección de mayores. Bueno, yo no sé si será el equivalente, pero lo que me llamó lo que me llamó la atención fue que no la conocían, yo no entiendo eso. Bueno, Martín, es bueno recordar que el Real Madrid por sexta vez gana la Supercopa de Europa y hay un detalle, con ese título Ancelotti en títulos ganados igualó a Miguel Muñoz catorce títulos, claro, Muñoz tuvo menos competencia, pero Ancelotti llegó a catorce títulos, Martín, es cosa seria, ¿no te parece? No, claro, y en su carrera treinta. Bueno, pero ¿sabes cuántos títulos tiene Modri? Dice que en el Real Madrid veintisiete. No, es una vez que haría. Ese tipo, lo entraron al final, le pusieron el brazalete capitán, era lo menos que podía esperar, y el hombre tranquilamente está aceptando que es, creo yo, su último año de trabajo en el Real como jugador, ¿no? Sí. Vamos a ver en el futuro, pero es que Martín, uno teniendo ese medio campo que tienen ahora Valverde, Bellingham, Chouameni, Camavinga por fuera, no, es que ya es, ¿no? Sí, es que Real Madrid, no. Es aplastante, ¿no? Lo que ellos tienen. Sí. Además, vos ves que, claro, Atalanta le opone resistencia, bien, es un equipo difícil, complicado, ya en el segundo tiempo, cuando, pues, se ponen serios, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, se unen, y ya es muy complicado, muy difícil, es un equipo que, que encontró las sociedades, y sobre todo que no están aceitados ellos, porque apenas están empezando, pero ya se nota la inteligencia de juego, el vuelo de la inteligencia de ellos, ¿no? Es un equipo que en cualquier momento definió y ya. Y te digo una cosa, hablando de la Atalanta, qué buen jugador es el Lugman, uy, se movió ese equipo, y también hay que decir, el veterano Courtois sacó una, un, sí, cierto, un cabezazo que iba al rincón, el hombre voló y la sacó, y nosotros también hacemos una pausa. Hola Martín, me acaba de confirmar, Jairo Berrío de Armenia, o desde Armenia, que el Instituto de Recreación y Deporte, da a entender que el Partido Millonarios Patriotas, que iban en el último día, en los últimos días de agosto, en el Centenario, no, va en Villavicencio también, no sé qué problema hubo, también, Villavicencio, claro, a Millonarios le queda mucho más fácil, más cerca, no sé, entonces van para, entonces América y Millonarios están en Villavicencio, para cumplir sus juegos, ojalá pongan la cámara, más arriba, Dios mío, es que no me preocupa el partido, no es la cámara, hombre, no, porque es que la ponen muy abajo Hernán, y uno no puede ver un partido con la cámara tan abajo, o sea, como casi al piso, no, no estoy de acuerdo, es solo pues algo muy respetuoso que quiero hacer, es para poder ver el partido con más perspectiva, con mayor panorama, y en este caso puedes poner la cámara un poquito más alto, yo no digo, muy bien, que consiga una grúa, no, no, no se trata de ello, arriba en el techo, está cogida tu sugerencia, no te afanes, gracias, son aspiraciones muy, sí, son tibias, no, hola Martín, Daniel Quinto me dice, ambos, Medellín y Junior tienen chance de avanzar, Junior, más jugadores que equipo, y Medellín, a pesar del cambio del técnico, algo más de recursos en la división técnica, se nota, el tema del Junior es ese, tiene muchos jugadores buenos Martín, sí, bueno, vamos a ver, muy bueno, cómo termina la película, hola Martín, te iba a contar esto, estos directivos del fútbol de Sudamérica, son unas joyas, hay un presidente de un equipo boliviano llamado Jorge Wulsterman, ¿no? sí, el nombre es por un piloto, bueno, Jorge Wulsterman, marín, jugó ahí, ah, sí, que jugó en independiente, en cerro, bueno, este señor, de, se llama Omar Mustafá, ¿sí? ¿no? resulta que, eh, va a la cárcel, así de sencillo, ah, porque hay, unas denuncias de una ex kinesióloga del equipo, hay una historia rara, no han querido atenderla, en fin, entonces, el juez decidió, van, se va, al pote, a la cárcel de Omar Mustafá, que de inmediato renunció, a su cargo de presidente, ¿no? del Wusterman. A ver, es que, la kinesióloga reclama el pago de beneficios sociales, que él obvió, que él ignoró, y, ¿así, el de las gafas? Sí, señor, y eso no está bien, así que, no soportó más los atropellos, y, pues, hombre, pues, el dirigente este, le tocó renunciar, ¿no? Porque, ve, Martín, y hablando de Bolivia, te quiero contar que, vos te acordás de Moreno Martins, ¿cierto? ¿Cómo no? Aquel de la, célebre, yo creo que es de los jugadores, bueno, tal vez el maestro Víctor Ugarte, y, y por ahí anda Marcelo Martins, él ya retiro. Marcelo Martins, él se retiró, sí, de la selección, y del fútbol, pero hoy, hoy dijo, mire, la Federación Boliviana promete, y no paga, él jugó 100 partidos, con la camiseta de Bolivia, marcó 31 goles, y es un hombre, que tiene por qué saberlo, dice, mire, esta Federación promete, y no cumple, no paga, y hay un caos en la selección de Bolivia, bueno, es decir, árbol que nace torcido, maestro, torcido seguirá, ¿no? Él dice, no, este fútbol boliviano va a seguir, en la penumbra, porque no quieren cambiar, no quieren cambiar las cuestiones, los manejos, y no hay cumplimiento de lo que ellos dicen que van a hacer, y no salen con nada, salen con pamplinas. Espero que le cumplan a Jaime de la Pava, el conocido técnico colombiano, que va a dirigir al Royal Party, allá estuvo trabajando Maturana, el Royal Party de Bolivia, el Royal Party, y este, uy, Moreno Martí está viendo, uy, no, no, lo que pasa es que, sabes que no, no tiene tan buen promedio, 562 partidos en su carrera, 184 goles, parece que si estuvo en grandes clubes, 0-25 es el, es el promedio de él en su carrera, en Gremio, en Flamengo, en Cruzeiro, en Shakhtar, en Verder Bremen, en Independiente del Valle, y bueno, muchos equipos, 37 años, y ya él retira, él retira, y se dedica, cosa que me parece bien, a criticar, porque pues, de verdad que no están entiendo los dirigentes. Hombre, hay otro jugador colombiano, Justin Arboleda, que nació en Bagadó, Chocó, y bueno, se nacionalizó, hondureño, y tiene oportunidades, se nacionalizó, y puede jugar en la selección que dirige hoy, otro colombiano, don Reinaldo Rueda. Ese jugador salió del Medellín, oís, Sí. Justin Timberlake Arboleda, y resulta que él, que él es un, es un nueve, ¿no? De potencia, pues. Bueno. Claro, yo me acuerdo que él empezó en el Medellín, pero pues se fue a Centroamérica, y allá hizo, hizo locuras, hizo locuras, y le ha ido bastante bien. Aquí dice Fabián Calderón, a mí me gusta, es cuando hablan de farándula, se la dejan hablar, con tanto ímpetu, sobre el Real Madrid, Florentino, y sobre todo Martín, que me parece que exagera un poco, en los inicios, me aburre. No, no, no. Bueno, eso dice el señor, hombre. No, bueno, pero pues también, pues es que, nos apasiona el fútbol, y a mí, a mí me apasiona la farándula, también. Bueno, y la música, te voy a preguntar, hablando de música, ¿quién es Phil Collins? Ahí te arreglé. ¿Quién es? Él es el baterista de Genesis, y también, bueno, un músico muy importante, una banda inglesa, conocidísimo. ¿Ah, sí? Genesis, sí. Pues cómo te... Y es compositor, músico importantísimo, Hernán. Bueno, por eso te pregunto, ¿por qué resulta que hay un pelado de 19 años, que se llama Matthew Collins? Él está jugando en Austria, acaba de debutar con el equipo del Tirol, y perdieron inclusive con el Bayern de Múnich, pero... Suiza. ...firmó con ese equipo, y nadie sabía que su papá era el famoso rockero Phil Collins. Está en Austria, sí, está en Austria, y es que es un enganche, es como un volante ofensivo zurdo, que interesante, ¿no? Él como que llega y no quiere que nadie sepa que el papá es famosísimo, sobre todo en los noventas, ochentas, fue muy, muy importante, ha sido importante la música. Claro. Entonces, mira que él no dijo absolutamente nada, y de pronto aparece, interesantísimo. Diecinueve años tiene apenas, ¿ve? Y yo entiendo por qué dijo, no dijo que era hijo de Phil Collins, porque empiezan los compañeros, ay, conseguíme un autógrafo, ay, dame una boleta para el concierto de tu papá, y entonces el tipo dijo... La hermana Lili, Lili Collins, es actriz, muy importante. ¿Ah, sí? Ahora sí. Bueno, Martín, ¿qué hacemos? Llama a Lili. ¿Qué hacemos? Cristiano Ronaldo volvió, marcó gol, y vuelven a jugar al Nazar y al Hilal, eso parece Yankees y Dodgers, ¿no? No, vuelven a jugar otra vez. Se llama Supercopa ahora, ¿no? La Supercopa Saudí. Exacto. Le ganaron al Altabón 2-0, y él anotó el segundo. Sigue subiendo, sigue creciendo la distancia respecto a Messi, que entre otras, el equipo de Messi, uy, Martín, el Inter Miami puede ganar la, pues, el campeonato interno de la MLS, porque lo sacaron de la CONCACAF, lo eliminaron, y ayer lo eliminó, ¿sabes quién? El Columbus, el equipo del Cucho Hernández, con Cucho, no sé si hizo gol Cucho, pero lo eliminaron al Inter. Adrián Mañoli, que tiene buena fuente, habló de los posibles convocados nuevos de Colombia, y dice que, por ejemplo, el Cucho estaría, como faltan tantos, Gerson Mosquera, no me parece raro, porque pues es un central, que ya ha sido llamado, y también es, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo de Cabal, que es nuevo, me parece bien, porque llega Juventus, y le ha agradado mucho a la hinchada. O sea, que le están haciendo otra vez la lista, a este señor, y el señor llega, el último, y ahí dice, estos son. porque es que, Hernán, lo que pasa es que él lesionado, y Jerry Mina finalmente no está lesionado, entonces, es posible que lo llamen también, y juega con, y ahí está Cuesta, ¿no? Sí, no, bueno, es que entre otras, no tiene ningún problema ya, ¿si me entiendes? Estamos cerca, estamos cerca de ese partido, estamos a veinticinco días de ese partido. Y James, y James sacó una información en Instagram, Hernán, él como diciendo que está listo en Madrid, entonces ya dicen que puede ser Rayo Vallecano el equipo. Ah, no, sí señor, le tengo el dato, se lo tengo fresquito, porque no es que, el señor Martín Presa, así de apellido Presa, es el hombre duro en el Rayo Vallecano, y es el que más insiste, por James Rodríguez, le preguntaron, bueno, ¿y cómo arregla el tema económico? Dijo, no, vamos a copiar un poco el modelo, cuando contratamos a Radamel, es decir, que hay una intervención, una ayuda, un subsidio, de un sector privado, que interesante, para que el hombre se quede, y como vos decís, si está en Madrid, de pronto se acerca al Rayo Vallecano, ¿no? Pues eso dicen, Hernán, Juan Diego Moreno nos dice, nos da esta información, que la América va a jugar tres partidos, en Villavicencio, todos en septiembre, el siete contra Jaguares, el once contra Tolima, y el quince contra Pereira, dice él. Ah, qué bien. Sí. Ah, entonces, Millonario sí juega a final de agosto, en Villavicencio, en las fechas de septiembre, está el América de Cali, bueno, está bien. Qué interesantillo, ¿eh? Qué interesantillo, ¿eh? Martín, volviendo al tema del Cucho Hernández, te quiero contar que, el Cucho Hernández, calladito, lleva ocho goles, y ocho asistencias, en los últimos, diez partidos, del Columbus, ocho goles, en diez partidos. bueno, y hablando de eso, también hay que decir que, el que llamarán seguramente, es a Carlos Gómez. Ah, ¿en extremo derecho? Sí, que va al fútbol francés. Pero no está en rique, ese sí no ha jugado nada, porque Francia no ha empezado. No, pero él venía jugando en Estados Unidos, ¿me entiendes? Pues, bueno, por eso, por eso sí viene con ritmo. Martín, lo que sí me parece novedoso, es que el técnico que va a dirigir a Inglaterra, sea Mauricio Pochettino, claro que él ha trabajado en la Premier, ah, pero no era el Chelsea, el Tottenham. ¿Es Estados Unidos? ¿No es Estados Unidos? Ah, es Estados Unidos, perdón, si está, no, digo, él ha dirigido en Inglaterra, ¿te acordás? el Chelsea, el Tottenham, en su momento sonó para reemplazar a Southgate, no fue así, y ahora aparece dirigiendo al equipo gringo, Martín, si será. sí, porque él maneja su inglés, ¿no? No, él habla su inglés, No, pero hay gente que habla inglés y no viene de fútbol, no, tampoco me engañe con el carretto. él habla su inglés y, y pues ha tenido, Martín, porque yo supongo que no de saber mucho francés, ni Mbappé de saber mucho portugués, pero se entienden, porque el balón, para el balón, no hay, mejor dicho. Mbappé habla español. Bueno, español, sí. ellos juegan, juegan fútbol, ahora lo que pasa es que el técnico si tiene que comunicar y eso, no, yo lo decía a manera, a manera de como de recocha, yo lo que. No, está bien. Yo lo que te quiero decir, no, él digamos que ha tenido mucha experiencia en el fútbol inglés, y me parece que eso va pesando para Estados Unidos, así los últimos partidos, por ejemplo, la última temporada con Chelsea no le haya ido bien, es un técnico que parece que se hubiera quedado un poco, que no se hubiera modernizado, le costó muchísimo en Chelsea, pero pues, vamos a ver cómo le va en, en Estados Unidos, él tuvo una gran campaña con el Tottenham, es que llega incluso a la final contra Liverpool, que la pierde, pero un campañón esa vez. ¿Cómo va el partido del Atlético? ¿Terminó ya? Debe estar terminando con Getafe. sí Hernán. ¿Sí? ¿Terminó? Eso ya acabó. Eso acabó. Se acabó. Uno, uno, muy bien, pero ahorita hay otro partido, ahorita hay otro, ¿no? Sí Hernán, Betis, Girona, ah, otra cosa, Diz que a Girona lo quiere, ve, que Girona quiere a Yasser, ve, a Yasser Lasprilla, ve. Sí, no hay gente. Me vuelvo loco, ve. Y nosotros queremos hacer una pausa. Bueno, Martín. Hola, ¿qué tal amigos? Se arregló la página de la DIAN porque estaba con problemas, lo sigue, por lo menos ya se arregló, porque estás siempre tan pendiente de cumplir con el Estado. Sí, yo en estos días traté de cumplir y yo no sé, yo como que. No, es que estaba caída la página, hola. Pero no, Martín, no sé, como que volvía y se iba, volvía y se iba, pero ya se restableció, se restableció. parece que sí. Ah, ya, bueno. No, tranquilo, no te asusté. Mira, Martín, pero sí me llama la atención que constructores serios y de nombre, Mario Huertas, son los que han retrasado las obras en Bogotá. Creo que en la avenida 68, con toda la razón, el alcalde les dice, oiga, hombre, vuelvanse serios, don Mario Huertas, gran constructor, pero el hombre está lento, lento, pero bueno. Los Solartes son de los contratistas más grandes que hay en Colombia, ¿no? Es, es de los humanos, por eso. En carreteras, en sí, en los Solartes. yo sé, pero en Bogotá, no sé. Bueno, Martín, te voy a dar un dato. Me acordaste del Raqueta Solarte. Ah, no, pero ese era Javier Solarte, en Cali. Y yo me acordé de Pipa Solarte, don Álvaro Pipa Solarte y Víctor Solarte. Y de Solarte. ¿Te acordás del tema de la cadenita de Solarte con de Ávila? Ah, con el Pipa de Ávila. Sí, la cadenita me perdió. Bueno, Martín, poneme cuidado, como estamos hablando de la Liga Española, que ahorita tiene otro partido, está comenzando hoy, te voy a dar el dato de los jugadores más costosos que han llegado este año a la Liga Española. Ay, qué tema tan espectacular, Hernán. Sigue tú. Mbappé no le costó nada al Real Madrid, yo como agente libre. Endri, el Real Madrid pagó 47 millones y medio de EF, están locos. Julián Álvarez, Atlético de Madrid pagó 75 millones. Uy, qué marrán. Lenormand, del Atlético de Madrid, 40 millones. Lo compró la Real Sociedad, oís, Lenormand de Selección Española. Sorlott, 32 millones. El noruego, que llega de Villarreal. Es cierto. Dani Olmo, Barcelona pagó 55 millones. Llega del Leipzig de Alemania. Bueno. Álvaro, jaló, 15 millones pagó el Bilbao. Uy, ese era el Braga. Llega del Braga, al subsidio. ¿Entendiste? Bueno. Este también, no, este no tanto. Susik, llega a la Real Sociedad, apenas por 10 millones de euros. Era el Salzburgo, un volante central zurdo. Creo que llega por... ¿Ves, no más? Creo que se va a Merino. Ah, sí, Merino se va. Bueno. Willy Cambuala, por 10 millones, llegó al Villarreal. Haces un defensa central. Cambuala. Y Sergio Gómez, llega a la Real Sociedad, por apenas 9 millones. Datos de los amigos de Martín, los de Transcent Market. Lateral izquierdo, Sergio Gómez, oís. Sí. Este cuadrito es muy bonito, pero vamos a esperar el varillazo del cuadro de los... ¿De qué? ¿De la Premier? Y ahí sí te quiero ver. ¿Oíste, Martín? Para que sepas. Bueno, Martín. Duele una muela, vea. Ayer, vi que tu amigo, Enner Valencia, creo que votó un penalti, me parece. Enner. Votó, no jugó Borré, ganó el Inter Nacional de Porto Alegre, Internacional, Internacional de Porto Alegre, 2-1 a Juventude. Pero en ese partido, hay un dato que entró a la historia. Hay un jugador a quien llama Nené, un veterano que jugaba en Vasco de la Gama, hizo el gol del Juventud. ¿Y dónde está el dato? Ese muchacho, ese muchacho no, ese señor tiene, en el gol tenía, en ese momento, 43 años, 26 días. Es el jugador que más, de más edad, que ha marcado un gol en toda la historia del Brasile Rao, superó al más viejo que en ese momento era Rogerio Zeny, aquel arquero que fue el Sao Paulo, que llegó a jugar con 42 años y creo que 26 meses. Bueno, él no quiere retirar, no quiere retirar nunca. No, no se quiere ir Nené, 43 años, 26 días, hizo gol, 2-1, perdieron, pero bueno, su dato entró a la historia del Brasile Rao. Bueno. Ese no va a retirar. ¿Vos qué tenés contra la palabra? Sí, se casó, se retiró, se quedó, no, este como que la quitaron, la enseñaron. Como un vicio. Sí, no, eso sí usted, Martín, hemos hablado de los gestos de los hinchas, gestos racistas y tal, ¿no? Pero ¿cómo te parece que ayer en el partido de San Lorenzo fortaleza al término del partido? Uy, ese hinchado de San Lorenzo encendió al árbitro uruguayo, el árbitro Gustavo Tejera. Uy, se le dijeron de todo. Pues ¿cómo te parece que Tejera les hizo una serie de gestos? Unos lo interpretan como obscenos, otros como provocadores, y te quiero decir que va a ser investigado por la CONMEBOL, Gustavo Tejera. No se aguantó más todo lo que le decían y el hombre reaccionó. Grave. Le hizo pistola. Ah, ¿de frente a Mar? No, pero no, no sé, pero pues puede ser algo así, ¿no? yo no vi. Este Martín, yo no sé. Yo no vi el gesto. No, yo tampoco, que no he tenido tiempo, pues he estado ocupado, pero... Sí. Pero, pero pues... Luis Eduardo, ve, Luis Eduardo Payárez me manda, me dice, mire, no molesten más, lo de Llorelli Rincón es un veto y punto. Sí, ya, paren de ya, sí, lo hemos entendido. Bueno, ve, ¿te acordás de Sandro Tonaldi, el italiano? Ah, carajo, ¿De Newcastle? Claro, no, eso estaba fuera por apuestas y ya vuelve, ¿no? ¿Pero cuál es la noticia? Él estuvo 10 meses por fuera, ¿no es cierto? Sí, Hernán, porque él apostó. Sí. entonces lo, pues descubrieron ellos, miraron como su rastro, pues, en internet y lo de las apuestas y él quedó suspendido, Hernán, y habían pagado... No lo pudo negar. ¿Cierto, ¿Ve? 65 palos, ve, 65 costó volante central. Sí. Y se lo aguantaron porque se perdía el activo. Lo cierto es que ya le hicieron las cuentas y puede reaparecer en la cuarta fecha de la Premier contra el Tottenham, es decir, el primero de septiembre. Ah, es que la Premier empieza este fin de semana, ¿no, Martín? Yo me vuelvo loco, ¿sabes? Mañana, creo que mañana. Sí, mañana es de loquera. Mañana el Manchester United es Fula. Mañana voy a estar acá, Hernán, muy metido en ese partido. No, pues si querés, mañana voy a estar... Yo estoy ahí con ese partido. No sé, yo te entiendo. Me vuelvo loco, pues. Es que a mí la Premier sí, tú sabes, ¿no? Sí, es lo tuyo. Me vuelve una melodía, pues. Sí, 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 sí. No, yo te entiendo. Hola, Martín. Sí, está ahí. Uy, no, es que, no, mira que Tonal le alcanzó a jugar 12 partidos. Estaba aquí cacharreando y 12 partidos, ve, fue suspendido. ¿Por qué? Martín, vos vas a ser sindicado de crear unos términos. Aquí Lambraño me dice, uy, demórese un poquito porque ese Echner, no, se llama Echner y este le pone Echner. el Echner, el Echner. Bueno, sí, el, te cuento que Javier Aguirre, el técnico mexicano, dio una pequeña sorpresa hoy, dijo, miren, a partir de la fecha, yo voy a tener en cuenta jugadores juveniles para la selección de mayores de México, recordando que México, Martín, está para, el, no, para el, no, en el próximo, no este que viene, en el otro mundial, ¿no? O en este que viene, no, en el que viene. El que viene, el que viene, el que viene, ¿sí, seguro? Sí, sí, claro, con ganada a Estados Unidos, 48 equipos. Uy, no, eso es como ir a hacer, no, y te tengo una a la máxima, viste, que quieren, es que hacer repechaje en los mundiales también, ¿no te parece? Inventarse el repechaje. El partido Pasto y Junior quedó programado para el 28 de agosto en el Estadio La Libertad, Partido Nocturno. El partido de vuelta entre Bucaramanga y Santa Fe por la Copa Colombia, 28 de agosto en el Américo Montanini a las seis y quince. El partido entre Real Cartagena y Envigado, 29 de agosto a las ocho en el Estadio Jaime Morón. Como ves, Martín, esto tenemos que ir conociendo, pues, dónde juegan, a qué. No, no, es día a día. Hernán, hay noticias del fútbol de Europa. Resulta que Van Ilsen supuestamente iba a Juventus, se lo arrebató el Bournemouth, que está con mucha liquidez porque vendió a Solank al Tottenham. Exacto, entonces lo reemplazan con Evan Ilsen, el jugador que era del Porto, extremo izquierdo o número nueve, ya de selección, ha sido además, está en Inglaterra y puede ser jugador del Bournemouth, Hernán, reemplazo de Solank. Hola Martín, se lesionó o está lesionado Álvarez Balanta, tiene un esguince de rodilla, se va a demorar su rato en regresar en el hombre del América. En cambio, Falcao ya entrenó esta semana con Millonario, ya parece que el tema de fractura del segundo metacarpiano ya lo superó, ¿no? Y otro que está regresando a entrenar ya es Daniel Cataño, también está entrenando Jader Valencia y Steven Vega, jugadores de Millonario, ¿no? ¿Y qué más te iba a decir? Hombre, el Santos del Brasil, Martín, parece que sí tiene como un arreglo, no sé, en principio, por el jugador que te habías mencionado, Carlos Pestaña, Giancarlo Pestaña del Pereira. Ah, el central. El Santos del Brasil. Sí, sí, sí. Ese jugador es bravo, es sólido, consistente, central. Sí, pero lo echan, lo vi que lo, es muy aparatoso a veces en las faltas, entonces le falta moderarse, ¿no? Aprender, aprender. Bueno, Nacional dice que David Ospina y Marino y Nestrosa están ya en la etapa final de recuperación, ¿no? y hay un jugador, ¿ah? ¿Qué me decías? No, perdón, es que me atravesé, Ugarte quiere, ha pedido Hernán, urgente, por favor, que lo venga al Manchester United, él se quiere ir del PSG, porque además Luis Enrique no contó con él en momentos importantes de la temporada, es ello Hernán y sigue todo en estudio. Hombre, Martín, hay que copiar lo bueno, ¿no? Te quiero decir que hay equipos como el Arsenal de Londres y varios equipos acá nuestros que aprovechan las jugadas de balón parado, ¿no es cierto? Sacando los penaltis, sacando los de esquina, ¿de quién? Gal de Betis, Gal de Bartra, centro templado, amigos, arremetió, voló y el hombre fue arriba con un mecanismo que podría decir astronómico, descompuso el claustro posterior del equipo del Girona, arrebetió con señorío, con gallardía, gestionó el cabezazo y la clavó, amigos, nadie, nadie lo advirtió en el ámbito, cobró Fekir, Betis 1 y Girona 0. Bueno, muy bien, Martín, hay una novedad en el fútbol de la Premier, ¿cómo te parece que para sortear los árbitros, ahora los árbitros van a tener que confesar cuál es el equipo de sus preferencias, entonces le preguntan al árbitro, ¿es hincha o seguidor de qué equipo, de fulano o de tal, para que no vaya en el grupo a dirigirlo, ¿me entiendes? No es desconfianza, pero es mejor evitarse líos, ¿no? Que no los traicione el sentimiento. Pero pues alguno de pronto miente, ¿no? Uno no sabe. Sí, o otro dice, no, yo no tengo ningún equipo preferido, ah, bueno, listo, entonces no hay problema, ¿no? Pero te dejo esa, pues, ¿para qué vas? ¿No? Hola, Martín, este Grizzlies es fiestero el tipo, ¿no? Sí. Como Cuevas. No se pierde cumpleaños. Cristian Cuevas. No, pero es que Cristian, no, pero Cristian es bebeor de cerveza, este, este es de otro, de otro grupo, sí, este está como más de arreglo, en fin. Tequila, le gusta el tequila. Pero bueno, ¿sabes qué? Me da la impresión de que lo sabe manejar obviamente muy bien Guardiola. Bueno, Martín, ¿por qué hay tanta resistencia en los equipos de Argentina a aceptar la recomendación del gobierno de que los equipos regresen o sean sociedades anónimas? Eso porque se ha causado un escozor y no quieren, ¿no? Quieren obligar, pero ¿qué es esto? ¿Pues? ¿Qué es dictadura o qué? A ver, los clubes que han, a ver, los clubes que han nacido en Hernán, como en localidades, con barrios, pues, con barrios tradicionales, conectados con el grupo de los ancestros, que se convierten, ya lo hemos hablado, como, ¿cómo qué? como en un bien espiritual, o sea, muchos de ellos no quieren venderlos a esas monarquías petroleras de los arenales arábigos, empresas estadounidenses que sienten que no honraría el espíritu de esos vínculos, yo creo que es por ello. No lo ven así y se sienten, no Hernán, no sé, en eso, digamos que los argentinos, muchos, muchos de ellos, vos lo has visto, por ejemplo, cuando llegan a empresas extranjeras, ellos no lo soportan, vos has visto cómo los sindicatos allá se molestan, ellos tienen eso en su cultura, sienten que... No, está bien, yo te entiendo esa parte defensiva de las instituciones, pero es que también, y eso lo sabemos, Martín, los dirigentes en el fútbol de Argentina se han enriquecido manejando equipos, no han pegado siempre en las transferencias y por eso las cuentas no cuadran y me manejimos que este Milley que me dio locadio, el hombre dijo, ah, estos están ganando por todos los equipos, están ganando, se mantienen quebrados pero ganan plata, entonces, él quiere como meterse por ahí a ver cómo era Sí, pero es que las sociedades anónimas también ellos compran equipos para hacer plata, o sea... No, está bien, pero lo que pasa es que los directivos que tienen ahora el equipo no lo quieren soltar porque ahí van prendidos, ¿me entiendes? Pues, ¿cómo van a sacar a FASI, a FASI de talleres y los van a reemplazar por una junta directiva nombrada por socios o un inversor? No, porque también es democracia, Hernán, o sea, ellos dirigen un presidente, pues, tienen la libertad de elegir. Sí, claro, pero bueno, en todo caso... También me parece que eso... Empregame billete, el problema es billete. Los tipos quieren manejar sus equipos de bolsillo, Martín, pero es que las sociedades anónimas que lleguen tampoco van a llegar pues a... No, es que yo no sé si ellos le tienen temor a las sociedades anónimas o a los grupos de inversión, esa es la que me llama la atención. ¿Te parece un grupo de inversión? ¿Les parece que eso no honra el vínculo que tienen con esos equipos de toda la vida y ellos son en eso hay, pues digamos, hay una cultura de no ver esa injerencia extranjera en cosas que son de ellos, hasta familiares y hasta tradicionales de sus barrios, de sus localidades, o sea, eso es respetable también, me parece, ¿no? En términos de fincas que es un tema de Martín, no quieren soltar la vaca, quieren tener la vaca amarrada y el ternerito ahí. Bueno Martín, ¿te acordás que terminada la Copa de Europa, la Eurocopa de Naciones y la Copa América se dijo que los ganadores Argentina y España debían enfrentarse en un solo partido? Pues ha quedado descartada Sudamérica, definitivamente, habían propuesto el estadio de River Plate y dijeron que no. Entonces las opciones son una ciudad de Estados Unidos y tres de Europa, esas son las que aspiran a tener la sede del juego Argentina-España, que es un poco volver a la Copa Intercontinental que era de clubes y ahora será de selecciones nacionales, ¿no? ¿Qué partido hermoso ese? ¿Argentina-España? Pues falta ver. No se enfrentan tanto, no tantas veces y un partido muy especial. Pero ¿dónde lo jugarán? Ahí están ya buscándole porque en la parte económica. Sí, Argentina no les puede competir. Yo creo que a él está. ¿Estados Unidos? Sí, pues es lo que creemos nosotros, pero de pronto también saltan los europeos, ¿no? Hola, Martín. Es que la vez pasada se hubo en Europa, entonces yo creo que sí va a ser en Estados Unidos. Es que te voy a contar, no quiero volver al tema que mencionó Martín de las sociedades argentinas, pero hay un equipo chileno, Colo-Colo, el rival de Junior, Colo-Colo que lo maneja un grupo aparte, blanco y negro, no sé qué. Bueno, el que llegó ahorita como presidente empezó a esculcar y a ver, bueno, cómo es los cuentos, por qué estamos como quebrados y llegamos a tener un momento muy bueno y encontró perlas como esta. Américo Gallego, aquel que fue jugador y fungió como técnico inclusive de Panamá, hizo un contrato con Colo-Colo, lo echaron por los malos resultados, le pagaron de indemnización un millón de dólares. En 2011, ¿no? Por eso Martín, entonces el tipo esculcó desde el 2010 y dijo, no, pero es que así pues, ¿cómo? ¿y ese gallego qué? No, pues hubo que pagarle un millón de dólares. Hay técnicos que hacen unos contratos también hechos que les va mejor que los echen. Y a él lo llevaron por bueno, porque él quedó campeón de liga con River, ganó liga con Independiente, era buen técnico, con Newell ganó liga argentina, por ejemplo, con Toluca ganó, pues lo llevan y a ganar y no le fue bien. Pero le fue mejor en el... Es lo mismo de Gallardo, Gallardo también con una fortuna después de que lo sacan del fútbol saudí. Entonces... tienen que indemnizar con entre 15 y 20 y eso que lo han debido indemnizar con más, pero él negoció. Pues pues imagínate. No le doy una muela, oiga. Y aquí vale la pena revisar si alguien le mete la mano a los libros de los equipos nuestros que también sacan técnicos y ya todos los técnicos aprendieron el truco, eso hay que armar contratos blindados, nada de dos meses ni de tres, sino un año, año y medio o dos y aquí no duran tanto. Martín, dame la oportunidad a las 2.45 de preguntarle a Alejandro Munevar ¿cómo, qué esperamos de los deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol? Por ejemplo, para este fin de semana. Alejandro. Hernán, del 16 al 25 de agosto se disputará en Barranquilla y Cartagena el Mundial Sub-15 de béisbol. Colombia hará parte del grupo A con República Dominicana, Guam, Italia, Japón y Puerto Rico. La novena colombiana debutará mañana a las 7 de la noche en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla. Hablamos de voleibol para resaltar a las jugadoras bogotanas Zaira Romero y Sofía Pineda quienes estarán jugando en el voleibol universitario de los Estados Unidos. Romero estará en el New Mexico Junior College y Pineda en el Western Iowa Tech. Hoy viajó rumbo a París el último contingente para los atletas de los para atletas que estarán representando a Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Colombia tendrá un total de 78 deportistas. Los Juegos comenzarán a partir del 28 de agosto y irán hasta el 8 de septiembre. A partir del 20 de agosto y hasta el 25 del mismo mes se estará disputando la Vuelta Colombia Femenina. Un total de 146 corredoras de 25 equipos nacionales y extranjeros. Estarán recorriendo 621 kilómetros en cuadro de departamentos en seis etapas. Colombia se presentará con tres equipos al Mundial de Ultimate mitodisco volador que se realizará que se realizará el 31 de agosto al 7 de septiembre en Gold Coast, Australia. Los equipos nacionales competirán en las categorías masculina, femenina y mixta. Atención con el equipo mixto que es el actual subcampeón de los World Games. Y por fin, a este final de mes se sabrá cuál será la sede de los próximos Juegos Nacionales. Bueno, muy bien. Hola, Martín. Hemos hablado de las platas que gastaron los equipos españoles, pero mirá que los equipos brasileños no se quedan atrás pues en ventas. El Flamengo aceptó una propuesta de la Atalanta de Bérgamo. Hay un jugador un lateral derecho Wesley. El equipo italiano ofreció 20 millones de euros 16 fijos y cuatro en primas por goles están ahí pero creo que finalmente Flamengo se embolsa 16 de entrada por la ida de Wesley que es un lateral derecho tal vez 20 años Wesley es como de proyección ya habíamos hablado de la falta de laterales derechos de postín de jerarquía en Brasil que es un equipo tan importante con esa posición sobre todo de laterales y ahora tiene jugadores para mirar digamos hay uno que se llama Pedro Lima que juega en el Wolverhampton es un lateral derecho y hablan muy bien de él que era del Bahía y ahora este que tú mencionas Wesley para tenerlo en cuenta para mirarlo porque lo que se ve en la titular digamos con Danilo y con Emerson y con Emerson que lo han dado y Couto Couto es el otro Couto uno que va al Borussia bueno hay un jugador que actúa en Estudiantes de la Plata que tiene 33 años Guido Carrillo él tiene contrato hasta al final de este año sin embargo va para el Brasil creo sí va para Corinthians pero mirá que ese tipo ha jugado en Mónaco estuvo en el Southampton estuvo en Leganés en España sí señor en China el hombre bueno el hombre ha jugado 426 partidos metió 97 goles se ha defendido pero va para Corinthians sigue ese flujo de jugadores de Argentina para allá ¿no es cierto? este año 25 partidos 10 goles sí hace goles hace goles es que creo que Yuri Alberto está lesionado ¿no? sí entonces por eso llevan un 9 y acaban de llevarme dijiste lo de Martínez ¿no? el brujo el volante de marca sí hombre ¿cierto? hola Martín claro porque se les fue Vera se les fue ¿te acordás al argentino? se les fue al mineiro sí ayer hablamos de Memo Salas el técnico de el César Vallejo que apenas oyó el rumor de que iba Cristian Cueva dijo ¿saben qué? no sé por qué pero yo prefiero irme y se fue pues resulta que el tal contrato de Cristian Cueva el volante peruano está en el aire esa serie y ¿sabes por qué? circula un video donde el hombre aparece tomando ahí cerveza la lata y entonces ya los de César Vallejo dijeron no porque vamos a traer un problema a este plantel y tal creo que sigue en el aire y está en el aire también Pablo Guerrero finalmente ni a Banfield ni a la Alianza Lima ¿no? se quedó por ahí sí Hernani exacto y pues este cueva Hernani lo vieron ahí en una pollada claro que son esas fiestas peruanas y en la pollada estuvieron estuvo bogándose unas cervezas y comiendo también pollo y y carne de cerdo y entonces déjalo que coma y no le hace daño coma no por eso pero pero el bogó se bogó la deglutiosa cerveza Hernani uy no no como si fuera agua no bueno no yo creo que deglutiva bueno bueno dejémoslo ahí mira Martín ¿cómo te parece que esas polladas son esas polladas son tremendas oiga a vos te gustó mucho ese jugador Oscar Bob que lo vimos en el City sí el día que jugaron sí jugador bravo zurdo pues ¿cómo te parece que ahí no más fractura de peroné cuatro meses por fuera se va el hombre oye qué mal hombre qué vaina mala pata ¿cuántos años tiene? mala pata y hay temor en el mercado porque el City cuando sale al mercado eso desbarata el equipo cualquier equipo oiga bueno pero lo que quiero decir es que el hombre se va a someter a intervención quirúrgica en Barcelona esa recomendación de Guardiola pero lo que vos decís Oscar Bob van a buscarle de inmediato reemplazo eso sí los equipos ese equipo no se demora eso ahí mismo busca con toda claro Hernán eso sí te lo digo es más de hecho ellos por ahí está viendo Hernán están buscando como un número nueve un número nueve que es un juvenil una joya del West Ham Hernán por acá tengo el dato ese jugador bueno mientras encontrás el dato vos tenés uno de los datos más ven no no el City quiere un nueve que es una joya de las divisiones menores del West Ham ese jugador lo quiere si me entendés pero yo te voy a contar que Guardiola también como todos los médicos se mueren Guardiola hace un tiempo recomendó a Calvin Phillips dijo traigan ese jugador el City se metió la mano al drill y pagó cuarenta y nueve millones de euros no sé si de euros o de libras creo que de euros pues lo tengo el término lo tengo en euros para que estuviera en el equipo ese muchacho no duró sino seis meses ahí en el West no duró sí duró seis meses en el City y ahora lo prestan al West Ham pero no se sabe no la plata no la recuperan y del City entonces estuvo en el West Ham no por eso está en el West Ham y ahora le dicen al West Ham no el jugador hay que enviarlo al East Week Town o sea lo que sea una como taxi ¿no? el número nueve la joya de la división del West Ham que quiere el City que seguramente lo va a llevar es Movama es un nueve dicen que es tremenda locura Movama ese podría ir al City es un nueve pero es una apuesta ¿no? pero mira se me dio una precisión ese Calvin Phillips no fue el que jugaba en el Leeds en los días de Bielsa así es Hernán eso es uno de corta caballo ahí sí uno de selección sí sí un volante de marca y mira y guardió que traigan lo 49 y no sirvió así bueno esos equipos de la premia son así compra fíjate el caso de Marlos Moreno Martín lo adquirieron y nunca hubo por allá no han prestado no sé ni dónde anda ahora Hernán en el partido Betis uno Girona cero Solís está en el banco del Girona oís volante de marca el colombiano sí ahí está en el banco Girona sí bueno hola Martín en todo caso qué pesar con el muchacho Oscar Bob bueno y hay un jugador que se llama Tomás Palacios tiene 21 años juega en Independiente de Rivadavia pero resulta compañero de Sebastián Villa pero realmente el dueño de su pase o transferencia es Talleres de Córdoba dicen que el Internacional de Vilán ofreció ya cinco millones de euros por él porque el Inter buscando un central tenía en carpeta Fallé pero por un Fallé le pidieron quince millones entonces dijeron no vámonos a gastar apenas cinco señor pues este este es un central zurdo y además tiene 21 años uno noventa y seis ve muy bien altísimo y el otro Fallé es un central zurdo de la Macía bueno del Barcelona señor el tiempo terminó como te parece no 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 Gracias.